¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, estamos ahorita laborando en unos estiramientos para las articulaciones, para liberar tensión en la parte alta de los hombros, donde siempre se carga mucha tensión, que también está relacionado con el chakra de la garganta. Entonces, estos trabajos que se hacen en la Ayurveda es para desbloquear estos canales para que la energía pueda fluir correctamente y encontrar entonces armonía y equilibrio. Cuando tenemos mucha tensión en la parte alta del cuerpo, en los hombros, significa que estamos llevando una carga, que estamos llevando preocupaciones, estrés. Y es muy importante liberar esas cargas, esas tensiones en la parte alta del cuerpo porque no permite que la energía fluya y nuevamente vaya a la fuente, que es nuestra parte alta, la corona, donde está el atma, la divinidad. Entonces, este trabajo es para liberar las contracturas y las tensiones y las memorias corporales que puedan haber presentes en esta zona. Entonces, siempre trabajamos con la respiración. Esto es un trabajo de Ayurveda y yoga, estiramientos de yoga. Inhala y al exhalar hacemos el primer estiramiento, articular, en los hombros. Sostenemos y liberamos. Cada quien tiene una capacidad de resistencia. Eso genera mucho dolor, ¿no? Bueno, no genera dolor, sino que el estiramiento libera cúmulos de memoria, ese dolor que hay ahí. Por eso el dolor que se puede sentir es un dolor que se está liberando una memoria. Por eso el dolor es un maestro. Cualquier parte del cuerpo que tenga un dolor tiene que estudiarse y liberar. Entonces aquí metemos, levantamos el hombro un poco, metemos la rodilla y trabajamos el homoplato. Liberamos la tensión que hay presente en la escápula, donde siempre se carga mucha tensión. Siempre llevamos la escápula muy tensa y eso no nos ayuda tampoco con el chakra del corazón. Cuando hay tensión en esa parte de la espalda significa que también nuestro chakra del corazón está cerrado, está bloqueado. Por eso la liberación de esta zona, tanto en espalda como en la parte frontal, es importante para poder conseguir un flujo correcto de la energía vital a través de los canales, de los meridianos, los nadis, que se llaman en la yurvesa, se le llaman nadis. Entonces aquí jalamos un poco el homoplato, masajeamos abajo en los músculos internos del homoplato, que están conectados también con el corazón. liberamos esta tensión aquí, esto es muy sabroso y ayuda a que después uno pueda descansar mejor. Y después hacemos este estiramiento, llevamos el brazo hasta acá. De acuerdo a la capacidad, íbamos trabajando poco a poco al principio. Tú vas viendo. Exactamente, al principio debe haber más tensión, pero con un trabajo ya constante, un tratamiento se consigue equilibrar el cuerpo y conseguir flexibilidad, como si una persona fuera a hacer una clase de yoga. Esto es como si una persona no puede hacer a lo mejor una sana de yoga o ejercicio, pues se le hace, el terapeuta le hace los ejercicios y consigue el mismo beneficio. Claro, esto independientemente de si la persona tiene una constitución pita, basta. Sí, claro. De acuerdo a la constitución, por ejemplo, una persona que es de constitución pita, que significa en el ayurveda, una persona de fuego, una persona que siempre puede tener tendencia a ser rabioso, a tener mucha acción, mucha pasión, mucho fuego. Entonces, esta zona de la parte alta del cuerpo está relacionada con el fuego, con pita. Una persona que está influenciada por ese fuego va a sufrir más de las partes altas del cuerpo. Las personas de constitución bata, que son aire, van a sufrir más de la parte media del cuerpo. Y las personas capas van a tener más problemas en la parte baja del cuerpo, hacia las piernas, la gordura, crece el agua. Entonces, bata es el medio del cuerpo, esta zona del cuerpo. Pita es esta zona del cuerpo. Y capas es esta zona del cuerpo. Agua, tierra, aire, éter y fuego. También hay mezclado. Sí, claro. Estas energías fluyen por todo el cuerpo, pero esas son las partes predominantes de esta energía bata, ¿no? Entonces, aquí hacemos también este otro estiramiento articular. Luego recogemos el codo, colocamos la mano aquí, ¿verdad? Metemos el dedo pulgar hacia adentro aquí y hacemos como una pulsera aquí con la mano y empujamos. Y soltamos. Y relajamos. Fíjate que ahora, mira, quedó. Entonces, lo que hacemos ahora para equilibrar, trabajamos al otro lado. Entonces, cuando vamos a trabajar a este lado, siempre volteamos la cabeza para el otro lado. Cuando trabajamos esta parte, la cabeza mira hacia el otro lado, ¿ok? Entonces, aquí hacemos lo mismo. El primer estiramiento, ¿verdad? De la articulación del hombro, la muñeca. Respirar. Respirar, profundizar. Y luego llevamos el brazo hacia atrás, elevando el hombro para trabajar la escápula, liberar la tensión de la escápula. Vamos soltando la escápula, liberando esta zona, las cargas. Y empezamos a sentir también ya flujo de energía por el cuerpo. Empieza el cuerpo a soltar tensión y empieza a ver flujo de energía. Y hacemos el estiramiento. Llevamos la mano hacia el homoplato. Respirando. Soltamos. Alineamos este brazo. Hacemos esta otra palanca. ¿Ves? Mira cómo se mueve aquí el homoplato. Liberando la articulación del hombro, muñeca, el codo. Suelto aquí. Cogemos. Y estiramos. Entonces liberamos un poco aquí. Lo vemos para soltar. Mira cómo quedaban los hombros. Suelto. Sin tensión. Entonces ahora venimos y hacemos un estiramiento. Que en el yoga se le llama la cobra. Tomamos las muñecas. ¿Sí? Entonces le decimos al paciente que se relaje. ¿Verdad? Y lo levantamos. Suelta la cabeza. Deja la cabeza. Y respiramos. Respiramos. Y soltamos. Aquí ya trabajamos esta parte. Ahora vamos a hacer un pequeño estiramiento hacia las piernas. Subimos los pies aquí. ¿Verdad? Y llevamos los talones hacia los glúteos. Estirando el empeine. ¿Ok? Inhalo. Y al exhalar presiono. Inhalo. Y al exhalar ahora lo saco hacia los lados. Por fuera de los glúteos. Subo aquí. Muevo un poco. Relajo. ¿Ok? Esto es un estiramiento de espalda. ¿Hay otro estiramiento? Sí. Hay muchísimos estiramientos. Claro. Poder hacer eso. Imagínate. Tendríamos que hacer un programa de tres horas. Sí. Pero lo que quería... Hay estiramientos de espalda. Y ahora vamos a... Ella se va a poner de frente. Y hacemos algo de frente. Vamos a hacer una pausa y vamos entonces con la parte de... Perfecto. Ok. Gracias. Hola amigos. Bienvenidos como siempre a Ponte en órbita por el venezolanotv.com.be Como siempre yo preparándole unos programas estupendos. Creo que han disfrutado la primera parte donde se hizo un estiramiento a la chica que nos sirve en este momento de modelo. En esta terapia de estiramiento de medicina... Bueno, de masaje ayurvédico. Sí. Estoy a mi lado con Prillananda. Aquí en una terraza en la Florida, en Caracas, Venezuela. Estupendo estado del día porque hemos hecho grabaciones con yoga. Unos micros buenísimos que van a estar en cada uno de los programas de Ponte en órbita. Y bueno, ahora, como lo decía la vez en el bloque anterior, ya hicieron un estiramiento por la parte de la espalda. Ahora, Prillananda, comienza con su estiramiento por la parte frontal. Perfecto. Sí, bueno, también estas terapias forman parte de la medicina ayurvédica. Por lo tanto, también es parte de la medicina. En la ayurveda se utilizan muchísimas cosas como medicina. De por sí, en la naturaleza, todo es medicina. Todo es medicina. Hasta cómo tú comes, cómo tú piensas, todo es medicina. Una cosa es la medicina y otra cosa es el medicamento. Nosotros nos hemos acostumbrado al medicamento, ¿ves? ¿Qué es lo que es la industria? El medicamento, toma esto, toma esto. Pero esos medicamentos no te curan. Son medicamentos para mantenerte enfermo. La sanación o la medicina está relacionada con ir a la causa del problema para que no tengas enfermedad. En la ayurveda no existe tal cosa como enfermedad. Existe realmente desarmonía. Si nosotros equilibramos y armonizamos, no hay enfermedad. Vamos a estar completamente sanos y en armonía. Así es. Y las dolencias significa que hay algún bloqueo. Exactamente. Cuando hay dolencias en el cuerpo, hay que estudiar la dolencia. Porque la dolencia viene realmente por una memoria energética, una marca energética que hemos venido obteniendo a través del continuo emocional que vivimos. Entonces el cuerpo empieza a mandar mensajes. Y nosotros hemos aprendido a callar al cuerpo con una pastilla. Y el cuerpo quiere que tú lo escuches. El dolor es para escucharlo y enfocarlo y liberar la causa. Ese es el arte de la ayurveda y también del tantra. Vamos a organizar. Entonces vamos a hacer otros estiramientos bien ricos aquí con Kelly, que es una maestra de yoga también. Entonces estiramos hacia arriba los brazos. Estiramientos para el cuello. Soltar el cuello. A un lado, balanceamos, soltando, inhalando y al exhalar, estiramos. Soltamos. Eso. Y ahora nos vamos a ir hacia las partes de las piernas. Aquí en las piernas, vamos a ir trabajando las dos piernas de una vez. Hacemos este estiramiento. Inhalo y al exhalar, esto es buenísimo para activar el colon. Y para mejorar los dolores también lumbares, espalda. Estiramos piernas. Soltamos esta. Y ahora hacemos, vamos a hacer una torsión. Torsión de la columna. Aquí. ¿Ves cómo traquea? Suena. Venimos acá. Ahora vamos a hacer el otro lado. Siempre sosteniendo este hombro. Y torciendo aquí a la parte de la cadera. Retornamos. Retornamos. Relajamos. Aquí ya de esto vamos a hacer un trabajo bueno para las piernas, para eliminar celulitis y grasas. Amarramos las piernas amarradas ahí. Y retornamos. Y retornamos. Cambiamos ahora para el otro lado. Para compensar. Nada. Aquí. ¿Qué hacemos? Y hacemos este. Ah. 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 Muy bueno. Lo vemos aquí. Sí, fíjate, es como si tú estuvieras haciendo una clase de yoga, pero ayudado. ¿Y esto cada cuánto tiempo se debe hacer? Bueno, se puede hacer una vez a la semana como terapia. Se puede hacer, por ejemplo, un tratamiento de una vez a la semana una hora de este trabajo. Y ya la persona empieza a conseguir más flexibilidad, mayor equilibrio. Hay muchas personas que ir a una clase de yoga se les hace muy difícil porque hay mucha tensión. Yo siempre lo que les recomiendo a las personas principiantes que quieren comenzar una disciplina de práctica de asanas de yoga, que primero hagan primero una introducción al masaje. Luego vas a poder disfrutar más las asanas. Mucha gente entra a las asanas de yoga muy tenso, muy rígido y no disfruta, no entiende. Porque esa tensión no le permite soltarse. Entonces, yo primero le recomiendo a las personas que segan primero unas terapias para conseguir más flexibilidad, conocer un poco más el cuerpo, más personalizado, ¿verdad? Y empezar también a tener una disciplina de alimentación, de meditación y después entrar a clases de yoga. Porque muchas veces uno entra a clases de yoga y de verdad pues hay muchos lugares donde ni siquiera te explican muy bien qué es lo que tú estás haciendo, ¿ves? Y piensas que nada más todo es completamente físico, corporal. Y el yoga pues entra todo, entra el trabajo emocional, el trabajo mental, la respiración, el cuerpo, la alimentación. Un trabajo completamente holístico. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya cerramos el programa por el día de hoy. Pero vamos a hacerlo allá abajo con unas recomendaciones de alimentación ayurveda. Perfecto, perfecto. Ya volvemos. Hola amigos, me vine para acá para la cocina. Porque aquí en la cocina, Prilla Nanda nos va a estar conversando acerca de la combinación de los alimentos en la ayurveda. Y justamente están preparando una cosa de verdad que me tiene aquí María, yo voy a comer inmediatamente después. Veamos entonces qué está preparando aquí. Estamos preparando kitri, que es sopa de frijoles con vegetales y especias. ¿Sí? Este, vamos a acompañarlo con arroz. El arroz tiene frijoles chinos, tiene vegetales mixtos y tiene una salsa de soya y otras cosas adicionales. Si nos vamos al plato que está aquí, podemos ver otras cosas que preparamos, que son pan de papa con un poquito de harina de maíz. El arroz, decorado con pétalos de rosas, que son flores comestibles. El kitri, que ya lo vimos ahí en la cocina. Y estos son pacouras. Las pacouras son rebozados de vegetales, ahí hay cebolla y brócoli. Y este, para acompañar algo crudo, que siempre es bueno tenerlo, tenemos tomates con un poquito de queso, vainitas, que también es proteína, y espinaca. ¿Ok? Eso es un alimento completo. Ahí tienes proteína, tienes carbohidratos, tienes pan, tienes todo. Perfecto. Y estos son los frijolitos, ¿no? Sí, esos son, se llaman frijoles chinos, frijol mung verde, también llamado soya verde. ¿Ok? Y esto se consigue en el mercado bastante fácil. Tiene un precio bastante económico y tiene la misma cantidad de proteínas que la carne y hasta más. Entonces, se pueden utilizar germinado, lo colocan, lo germinan en agua, lo dejan en agua, después lo escurran, lo dejan germinar y lo consumen o lo cocinan. Y es muy rápido de cocinar, no sé, como es pequeñito, pues se cocina muy rápido. Ay, muchísimas gracias. Prilla, ¿dónde andas? Sandra, que me estás por aquí. Pero aquí andas por aquí, escuchando a Sandra. Sí, vente, Sandra, vente para acá para que hagamos la parte de aquí. La explicación de la alimentación, pues. Sí. Nosotros, pues, como tú ves, pues, lo que te viene diciendo, la ayurveda, el yoga, está relacionado con una forma de vida, con una disciplina. La alimentación forma parte importante de nuestra vida. Y con la situación en la que nosotros hemos estado viviendo, pues, específicamente en este país, hemos aprendido completamente a agradecer el alimento, que es algo que se había completamente olvidado. ¿Ves? Ahora uno ve un mango y lo agradece, hasta lo ofrece, se lo ofrenda la divinidad. Entonces, por un lado, tú puedes ver que las situaciones a lo mejor son malas, pero por otro lado, hacia el infinito, nosotros, los seres que estamos aquí, pues, en esta tierra, estamos creciendo, estamos aprendiendo muchísimo con todo lo que venga. Y esa herramienta de la ayurveda, el yoga, pues, nos ayuda, nos da herramientas para poder solucionar todos los problemas que nos pongan al universo. Entonces, la alimentación es muy importante en la ayurveda, porque también está relacionado con el equilibrio. Cada alimento también tiene energía bata, que es aire, energía pita, que es fuego, y la energía capa, que es agua y tierra. Entonces, conociendo nuestra constitución, conocemos cómo debo alimentarme. Por eso la importancia de conocer cuál es tu tipología física para poder saber cuáles son los alimentos que te equilibran, cómo comer, ¿verdad?, cómo cocinarlo, porque también este alimento, pues, tiene una manera meditativa de cocinar, una manera de comunicarse con el alimento, una manera de volverte uno con el alimento, porque al final, cuando tú comes, ese alimento pasa a ser tú. Por lo tanto, con la comprensión de que ese alimento tengo que tratarlo como me trataría a mí mismo, con amor, ¿no? Ahora una pregunta. Aquí en este plato maravilloso y bello, que ya vamos a ir a él, como dices tú, nos vamos a integrar con el plato. Cuéntame, para las diferentes constituciones, bata, pita, ¿qué alimentos son los más indicados para cada uno? Sí. Bueno, aquí nosotros, en este mismo plato, hay un equilibrio, ¿ok? Hay alimentos para equilibrar bata, para equilibrar pita y para equilibrar capa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alimentos frescos, ¿verdad?, son buenos para pita, ¿ves?, porque pita tiene mucho fuego. Entonces, el alimento crudo o el alimento como ensalada, es alimento fresco, lo equilibra en ese fuego, ¿ok? Entonces, el alimento bata o la persona bata necesita alimento caliente, alimento pesado, porque bata es una persona muy delgada, muy liviana y necesita peso. Entonces, para él, pues, los granos y el pan y la avena son alimentos que son alimentos de tierra y van a ayudar a equilibrar ese aire, ese bata, ¿ok? Y el alimento más liviano, pues, que es el alimento que se trata de no comer frituras, de no tomar cosas frías, ¿verdad? Esos son los alimentos que van a equilibrar a capa. Capa necesita fuego, el pita necesita fresco y bata necesita, entonces, también peso, ¿ves? Entonces, de esa forma la yurveda equilibra, ¿ves? Un alimento ayuda al otro a equilibrarse, ¿ok? Y entonces, uno conociendo cuáles son las constituciones de cada alimento, de cada vegetal, de la carne, de lo que tú comas, tienes que buscar y saber cuáles son las energías que están en ese alimento, porque todo tiene que tener, pues, una, tiene una energía, tiene una frecuencia, ¿no? Entonces, la importancia de aprender también a cocinar en ese proceso meditativo y en ese proceso de respiración. Entonces, la cocina se vuelve también como una relación de amor, como hacer el amor. O sea, es una extensión de nosotros. Por cierto, das cursos, talleres de ayurveda, de cocina, ayurveda, de yoga, de danza. Sabes que aquí nosotros, esto es un centro de formación, ya nosotros tenemos aquí 15 años, y, pues, tenemos 15 años trabajando, formando terapeutas ayurveda, formando instructores de yoga ancestral, formando terapeutas de sexualidad, tantra, y, pues, estamos aquí, pues, todavía elaborando con todo el amor, pues, y a la orden siempre. Yo quisiera que vieras tus coordenadas, es decir, tu teléfono, si tienes algún correo para que las personas estén interesadas, puedan... Perfecto, sí, bueno, el correo es muy fácil, yogaterapia, arroba gmail.com, y, pues, en las redes, pues, puedes conseguir el Centro Asran Ajinza, que es nuestro, el nombre del centro. Sí, Ajinza es A-H-I-M-S-A, Ajinza. Y, bueno, y mi nombre es Priyananda, ¿ok? Y, este, así puedes conseguirnos en las redes y también en los diferentes blogs y también en el Twitter. El teléfono de acá de la escuela es 731-5626. Pero 212, porque estamos aquí en Caracas, Venezuela. Nos atendemos, este, con todo el amor, todo el cariño, este, con toda la, 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 la ayuda, pues, que necesiten también, pues, para equilibrarse. Bueno, muchísimas gracias Priyananda. Gracias, mi amor, por esa preparación tan hermosa, además que nos diste eso, y ya yo voy directamente a comer. Ahora vamos a la, a la realidad. A la realidad, a integrarme con este plato que tenemos aquí. Vamos a fundir. Vamos a fundir. De verdad, muchísimas gracias. Les hablo Jacqueline Rivas. Ponte en órbita por el venezolanotv.com.be. Chao.